comunitarios de Taz Barraia, donde en días pasados resultó herida una niña de 14 años, desmienten un video que circulaba en redes sociales. Georgina Vargas nos informa. Medios de propaganda opositora recientemente difundieron una cadena de noticias falsas sobre una supuesta invasión y ataque de colonos en la comunidad indígena Huanquitui, ubicada en el municipio de Huaspán. Entre la serie de mentiras publicadas por estos medios irresponsables, informaron que durante este supuesto ataque resultó herida de bala la adolescente de iniciales JLW de 16 años de edad. Este es el video que circula en las redes sociales donde señala a comunitarios de Santa Clara, Esperanza, Río Agua y Wisconsin de levantar falsos testimonios según sobre los ataques de los colonos, siendo la última víctima una niña de 14 años herida con arma de fuego, supuestamente por el primo de la víctima, con iniciales JLW, a tal punto que muestra en el video una casa con piso de concreto ensangrentado, alegando que ahí estuvo la víctima. Cuando la casa de la afectada es de madera, aseguraron comunitarios que indignados viajaron hasta Billui para desmentir la versión de soporte material del video y aclarar a la población de la triste realidad en que viven. Los colonos fue que lo balearon, ahora dicen que fuimos nosotros los comunitarios, eso no está bien. Lo otro, el presidente territorial Lejan Mora habla solo mentira, no estuvo en el lugar de los hechos. Lejan Mora está amenazando a la mamá de la víctima y a mí también. A él solo lo escogieron 30 personas, no fue el pueblo entero. Además, él no estuvo en el lugar de los hechos y salió hablando por televisión diciendo otras mentiras. Los policías fueron hasta el lugar del hecho, pero ellos vieron todo, las evidencias, pero viendo una realidad, lo cambian, lo trasladan a una información falsa, de lo cual nosotros venimos desde el lugar de hechos. Nosotros no podemos mentir a quién, por qué. Nosotros siempre declaramos lo que es la verdad, porque nosotros venimos desde un lugar realmente afectado. No, 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 no. En estas imágenes se muestra que al lugar llegaron los oficiales de la policía después del incidente para investigar los hechos y se ve el punto donde fue baleada la niña. Además, los líderes comunales manifestaron que días atrás capturaron a un colono que fue entregado a las autoridades competentes cuando pretendía ingresar al pueblo. Santa Clara es una de las tres comunidades donde los enfrentamientos son constantes. A pesar de que cuenta con una medida de protección, la paz no cesa en ese territorio. Según el reporte de Derechos Humanos, se juzgan en toda la costa caribe de Nicaragua con los últimos cuatro muertos registrados en Alal. Cuenta con 40 indígenas asesinados, 50 lesionados, 44 secuestrados y 4 desaparecidos, que cuyo cuerpo hasta hoy en día no ha sido revelado. Desde la ciudad de Bilbo y Portocabezas, les informo para Acción 10, Georgina Vargas.